...a la editorial mostrario, pero a la serie Mecenas. La intención de mi niña es sacar en la serie Mecenas voces de la poesía... ...voces nuevas de la poesía. Igual que en el caso de Silvia, yo de los prórrogos he tratado de resumir con el tercer premio. En este libro, Amparo Carranza-Benes nos ofrece su primera entrega de poemas Poesía que nace desde su ser y sigue unido El sentimiento de la poetisa que danza entre lluvias, azules, la tierra, el origen y la nostalgia Con su amor-desamor, ornándonos. Amparo fluye desde la gloria del tango, bajo la ternura que se transforma en fortaleza para decir Ni quede en este individuo, de piel, de sangre, de huesos, de límites, de soledad. Existe en su poética un reclamo final, como el que surge en Madre Tierra. Hijos desagradecidos de tu amor, perdimos el nombre, el secreto del misterio, El rumbo, el linaje, la razón. De este poemario gratifica, porque a través de la palabra Amparo nos lleva al más profundo dolor A la rebelión y a sentirnos parte de su universo, que es el nuestro. Van aquí mis augurios para quien enfrenta diariamente la realidad y la marca desde la palabra Como valor social, son la llave.